The Kid Brother Una película muda de 1927, dirigida por Ted Wilde y protagonizada por Harold Lloyd. Esta comedia está llena de humor físico, música que da vida a las escenas y ya que es muda, está llena de cartas de texto un poco más extensas a lo que se veía con Chaplin. La historia se centra en Harold Hickory, el más pequeño de una familia de sheriffs de un pueblo pequeño, Hickoryville. Y él sueña con ser un sheriff competente para su familia ya que por ser el menor lo ven como alguien más débil o no lo suficientemente bueno para ser un sheriff respetable en la ciudad. Él un día se encuentra con una chica que viene con un show, un medicine show y que se llama Mary la chica. Él se enamora de ella casi al instante y poco a poco va surgiendo este interés amoroso. Un dinero de ahorro del pueblo para una obra en construcción es resguardado por el padre de Harold, el sheriff, y los charlatanes del medicine show que viene con Mary se enteran y roban el dinero. Entonces todos creen que él se lo roba el sheriff y Harold, por azares del destino, encuentra que ellos se roban el dinero, hay un confrontamiento y él al final logra devolver el dinero. Esta comedia es muy dinámica, un poco más rápida y está llena de escenas ingeniosas que caracterizan el personaje de Harold. Hay enfoques más directos a detalles muy pequeños como lágrimas cayendo en manos, las cartas, acercamientos a los textos, hay escenas muy físicas. Ya que no hay diálogos largos en las cartas de texto, se recorre a estas escenas humorísticas muy físicas, donde te ríes aunque no entiendas nada de inglés y los planos fluyen más continuamente entre la música y la cámara que va hasta a veces siguiendo al personaje. Al igual que en The Gold Rush de Chaplin, la música juega un papel fundamental dentro del filme, ya que actúa a modo de efectos de sonido en las escenas cómicas, en caso de que haya alguna tensión emocional, conflictos, peleas, que algo se rompa, que algo se queme, que alguien se caiga, aporta mucho. Si prestan atención a estos pequeños conflictos entre personajes, como es la rivalidad entre los Hopper y los Hickory, entonces vamos entendiendo más por qué le meten trabas al otro, por qué se pelean, por qué empieza este conflicto entre ellos. Y pese a que no hay diálogos, entonces esto nos da más contexto a la situación, el por qué está pasando lo que está pasando en contra de ellos. En fin, es una película muy dinámica, muy divertida, con humor muy físico, que se ve que en pocos años el cine va progresando poco a poco, mejorando cada vez más los recursos que utiliza. Y continuamos con Welcome Danger, una película de 1929 con diálogos dirigida por Clyde Brockman y protagonizada por Harold Lloyd. En esta vemos a Harold como un botánico, un aficionado a las flores, en un viaje en tren. Igual hay escenas ingeniosas en cada parte de la película, de parte de los personajes que interpreta a Harold. Por azares del destino, en la estación, hay una especie de cabina fotográfica en donde te puedes tomar una foto de ti mismo, pero la mujer que se la tomó antes que Harold no la pudo revelar. Entonces cuando Harold la revela, aparece traslapada la suya y la de la mujer, se enamora. Y no, a pesar de haber estos choques medio cómicos en la estación donde se van a encontrar, pero luego no, o no se dan cuenta, él está completamente enamorado de la foto. Harold aborda el tren y después de un tiempo el tren al parecer tuvo una falla y tiene que pararse, entonces él a lo lejos ve una flor y le pregunta al conductor cuánto van a tardar y dice, no sé si serán dos minutos o dos horas. Entonces él va y pasa la escena de la vaca, trata de alcanzar la flor, el silbato del tren asusta a la vaca y Harold sale desbocado encima de la vaca sin saber cómo detenerla y termina con Billy, la mujer de la foto, a pesar de que él no sabe que es una mujer, ya que trae un oberos de mecánico. Y ya empiezan un pequeño viaje juntos, él no sabe que ella es mujer hasta que ella dice, no, pues me voy a vestir como realmente soy. Se enamora de ella y terminan separadas ya que él tiene que tomar el tren a San Francisco y ella se va por carretera. Él llega a la estación de la policía de San Francisco, ayuda con ciertos detalles ahí, le empiezan a enseñar el sistema de huellas y él está fascinado, rápidamente se convierte en un experto de huellas, hartando a todo el personal y poco a poco los policías lo van despistando y le dicen, mira, esta es la huella de este mafioso chino, el dragón, y él está fascinado con esa huella. Los azares del destino se encuentran con Billy en la ciudad, se ven vuelto por Billy dentro de la búsqueda de la mafia y continúan los conflictos. Los diálogos hacen un poco más lentas las escenas, ya que no se alargan las escenas innecesariamente en ciertas ocasiones a comparación de The Kid Brother, pero sigue cumpliendo su cometido, sigue siendo divertida y se convierte en una especie de película criminal en búsqueda de la mafia, se hace amigo de la policía y termina siendo el héroe al final del día. Y como dije antes, se prioriza el diálogo, así que la música queda un poco de lado, pero aún así es una muy buena película y sigue siendo un clásico.